¿Cómo estáis? Ya volvemos con los vídeos, ¿vale? Ya sabéis que he estado tomándome este mes de descanso, de chill, para animarme un poco, para recuperar las ganas de volver a subir vídeo y ya estamos por aquí. Hoy os traigo una partida en arena con esta skin que para los que no lo sepáis es la que se conseguía en esta copa de aquí cuando acababas entre el top del 10%. De los mejores ha sido una copa bastante difícil de jugar ya que tenías que jugar con 300 de ping porque en mi caso yo como juego en Europa cuando me pongo en servidores de Asia u Oceanía voy a 300 de ping. Yo lo he jugado en mi caso en Asia porque era menos lag, la verdad, era como más llevadero. Al final pues me acababa llevando la skin y todo su conjunto y yo iba a saber una partida con esta skin, el de modo arena, en la que nos hacemos una cantidad de kills impresionante. Es con mi amigo Dinolada, ¿vale? Cuyo canal lo vais a tener en la descripción. Y pues nada gente, que pasamos con la partidita. Podéis darme un like, comentadme, suscribiros y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Hemos hecho el mismo disparador. El Nubia ese no tiene tinta de ser armado. Se ha cargado, eh. 20 de escudo. ¿Le has dado? No. ¡Guau! ¿Fuera? ¡Fuera! 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 Yo voy a ponerle una trampa. ¿Tienes balasroa? De toco. Sí. ¡Fuera! No dispares eh No, que eres otro pez No Me echo yo uno Y me guardo, tengo otro vale, si quieres ahora te lo doy a ti Tengo vendas, tengo vendas y me voy a echar una Fuera En plan que estaba curando a uno Y de repente veis tu Pa ti Pues no me tengo más vendas Eh Te curo, te curo Ciérrame, ciérrame esa puerta Para que Vale lo veo, está encerrado en un cubo Tengo granadas Está nadando, hacia el cubo, vale Cien de escudo, menos Cien de escudo, menos Cien de escudo, menos Casi Casi Eh, casi Pues vamos a apuesto, ve que, tiene pinta o no tienen Minis Vamos Se acaban de tomar, ya no sabiendo Venga Tom Venga Tom Vamos Puede ser Esta ultima si te la he quitado Porque, espérate ¡Hala tu! Vale, sígueme, sígueme Estamos dentro del punto ¿Tienes minis? Sí, espera Uff, se lo había aglado, pero no Uy, perdón Vale En ese club no hay nadie Aquí hay gente Casi Casi Vale, no disparen más Toma, entonces Vale Vale, aquí hubo que me den José Dime Sí Estoy rodeadísimo, eh Acabo de distraer al que te estaba disparando, eh Sí Toma ¿Has matado el de arriba? Sí Era uno ahí Vale 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 Perdón, perdón Empie Venga tonto Venga Y aquí abajo creo que tenemos otro Sí, José Muerto Muerto Balanzo más poca, balanzo más poca Vale, eso está muy low Vale la mierda, eh Vale, nice Tengo que recargar bazooka No suban mucho José, rompe eso cuando tire el bazooka Cúbrete por atrás Vale Tres, dos, uno, ya Vale, no asume, no asume, no asume 30, 30 Va blanco, va blanco Ese tío va blanco José A la izquierda tenemos siempre Vale, muerto Yo he matado a dos Vale, 62 Le he quitado a uno Aquí hay otro, José Vale, muerto Te he matado Vale, está aquí Lo veo Me han dado una kill En plan He dejado de ir a una La tormenta Cuidado, ya van a tirar esto Vale, tú vete Ocupate de los que haya por ahí Si hay Vale Me acabas de darme aquí Vale, tengo el distinto Va blanco Vale Vamos Vamos Wow Wow Quanta kill está hecho No sé Dale al cuadrado Dale al cuadrado Ahora A estadísticas de la partida Y te sale Yo me he hecho 11, tío 11 ¿Cuántas te has hecho tú? Te lo digo 6 Dios 17 en arena Yo me he hecho